Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a mi primera partida en Neon Dawn Amigos y amigas, mi primera partida en este caso en el mapa de base de Hereford Estamos con Aruni, lógicamente Y nada, vamos a ver que podemos hacer, lo dicho, creo que los del otro equipo, los de mi equipo son españoles Como siempre digo, los muteo para que no me distraigan, más que nada porque vamos a hablar amigos Vamos a jugar mi primera partida, como digo, en Neon Dawn y tengo unas ganas tremendas, la verdad Así que lo dicho, no me voy a entretener más, chavales, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y la verdad es que veremos a ver, ¿no?, cómo empieza esta operación Para dentro de una hora, semana, recuerdo, estará abierta o disponible, mejor dicho, para todas las plataformas Así que amigos, os quiero activos Hoy estaremos en directo, más tarde, publicaré dos videos antes sobre la nueva operación Sobre el tema de la skin, bueno, de la temporada además Que quiero grabar un gameplay con ella también enseñándola Y bueno, en este caso, mi primera partida Y luego, pues jugaremos, como digo, en... Perdón, en directo, mis primeras ranquets inclusive Así que, vamos a ver el cañalesco, vamos a ver que tal Estamos con Aruni, ¿eh? Bonito personaje, ¿eh? Qué ganas tenía ya de que estuviese para el juego normal, tío Vaya tela, bro Vamos a darle caña, chavales ¿A vosotros qué? ¿Os mola Neon Down? ¿Pinta bien? Dejarme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Y como digo, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Así que, vamos a darle caña, les digo, vea, va Vamos a ver qué podemos hacer, tú Vamos a darle caña A este caso, estamos con la P10, ¿eh? Estamos con la P10 de Aruni Eh, si ganamos o perdemos, me da igual Eh, me pondré la... La arma semiautomática, la arma de Tokaibe Que está bastante top Vale, está de arriba Si no Ok Abre en abajo Buen lagazo Buen lagazo No sé, se me está lagando, no sé por qué Perfecto Ok Se me laga, no sé por qué Chavales, por Dios Que se me complique todo Se me complica La trapella está abierta Sí, vale Corta Me pega lagazo el jugo y no sé por qué es realmente A ver Pero bueno, espero que se esté viendo bien Sin lagazos A lo mejor es porque tengo algo abierto Ahora lo quito No os preocupéis Esto en puro directo Aquí no se recorta nada Vamos allá Nos hemos llevado la primera kill de la temporada, ¿eh? Empezamos matando, chavales Eso es bueno, ¿eh? Va Vamos Sí, señor Empezamos matando, chavales Nice Sí, señor Vale Darme un segundo Darme un segundo Voy a cogerme a Arunia Lógicamente Y ya Bueno Cambio esto Porque a lo mejor tengo algo abierto Lo que sea Que me está consumiendo bastante Pero bueno Eso lo cambiamos ahora Nos cogemos En este caso a Arunia Nos pillamos La... Bueno, ¿cómo se llama este arma? La MK14 Vamos allá Let's go Sí, silenciador, ¿eh? Que el silenciador, como bien dije en un vídeo Le quita daño al arma Y la verdad que no me gusta Que le quite daño al arma Sinceramente No me apetece, la verdad Así que nada Let's go Hemos empezado muy bien, ¿eh? Me gusta Hemos empezado con buen pie esta temporada Así que Vamos a darle caña, tío Let's go Veaba, tenía hype, ¿eh? Chavales Tenía bastante hype Como digo Hoy vamos a jugar Nuestras primeras partidas en directo Así que quiero a todo el mundo Y atento al canal Quiero a todo el mundo Con la campanita activada Y quiero a todo el mundo Suscrito Ya Así que lo he hecho Vamos a ver Vamos a ver qué tal Tú Let's go Veaba Vamos a ver qué podemos hacer En base de Hereford, ¿eh? ¿Qué lo diría, tú? Que no sé si Si este mapa está en Rocket Lo han puesto en Rocket Creo que no No lo sé realmente No me acuerdo Creo que el que entraba A Ranked era Rascacielos Tras su reward y demás Y va a ser Hereford Porque se ha quedado En la misma puta mierda Ese Pero la verdad Así que nice Vale, vamos a poner esto aquí Bien Me gusta Me encanta Ponemos esto aquí Ponemos La puerta Ole Lo bueno de esto Es que claro Tienen que tirar una flash Para entrar, ¿sabéis? Tienen que gastar utilidad Entonces tú eso Lo escuchas, ¿no? Y básicamente Si el pavo tira una flash O lo que sea Porque va a pushear rápido Y por eso Hemos matado A esa Ivana, ¿no? Sabía que iba a pushear la tía Y se lo hemos explicado La verdad Se lo hemos explicado Bastante bien Ok, perfecto Ponemos esto por aquí Nice Y vamos a ver qué tal Tú, let's go Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Tú Vamos a quedarnos aquí Vamos a ver inclusive Un poco de agua La verdad Me gusta Y vamos a ver qué tal Tú Recargamos esto 21 balas en el cargador Impresionante 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 Amigos y amigas Impresionante Mana Ok Escucho el jugo raro También te digo No sé por qué La verdad 7.1 No lo tengo activado ¿Verdad? Tengo un pavo ahí Ok Voy a rebotar Ok Tengo gente en el pasillo Guardo Toma hostia Muerto 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 Perfecto Estará en la trampilla Puede ser No sé A lo mejor está en la trampilla Modo rata No lo sé Tú Pero bueno Venga va De una Let's go Es que bien Estamos empezando Eh chavales Que bien Estamos empezando Por Dios Eh Así se empieza Una season Let's go Con esta Y mi K Y mi K 14 Tú como era de viento Este arma Mi K Un dios Buena Si señor No es que buena Tío Muy muy Pero que muy bien Que buena partida Que buenas dos rondas La verdad Así que bastante Bastante Sí señor Tú Que guapada Tío Noto Alguna diferencia Algo raro En el sonido Pero realmente No sé A lo mejor me tengo que acostumbrar Ya sabéis que siempre suelen tocar Algo Sin ponerlo Así que realmente Como digo No No sé el qué Pero sí que es cierto Que noto el juego Como un poco raro La verdad Pero bueno Ya sabéis que bueno Un like Una subición Se agradece Amigos Gracias Y vamos a darle caña Let's go Sacadita Sacadita Están dos rondas He estado escuchando Por ahí Que a las smgs Las han tocado Las han tocado Un poquito Aunque no se sabe Porque no lo han puesto En las notas del parche Así que veremos a ver Vea mucho A esta gente Por si dice algo extraño Que yo No me doy ni cuenta La verdad Literalmente Se pone a discutir O cualquier cosa Y yo me pongo aquí A comentar Y no me doy cuenta De lo que está pasando En la partida ¿No? Así que Bastante Bastante Pero está bien Está bien Ok Me gusta Como estamos empezando No me puedo quejar La verdad No me puedo quejar Sinceramente Está bastante Bastante Esto Que buena Si señor Pues vamos allá Me hubiese gustado Hacerme el aistio Me hubiese gustado Hacerme el aistio Pero bueno Está bien Está bien No me arrepiento Está bien Me gusta Ok Vale A ver Aza Acaña Vamos a ver Que podamos hacer Tú Están arriba En la parte de arriba Ok Vas a subir Lleva tiempo Si jugar en el mapa En el hereford Chavales Lleva bastante tiempo La verdad No te voy a mentir Bastante 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 Tiempo Pero bueno Vamos allá Me gustaría Que este mapa Lo metiese en ranked Lógicamente Deberían de Tocar varias cosas Y demás Pero me gustaría Que en un futuro Este mapa Lo metiese en ranked La verdad Ok Perfecto Pues vamos a ver Que tal Hay que tener cuidado Con el tema De los spam Había un spam Víctor Game Otro aquí arriba En la ventana Que ahora Vamos a mirar Así que nada Por si acaso Hay que Mejor prevenir Que curar Porque ya te digo yo Que puede haber Algún Que otro Travieso En el otro equipo Así que vamos allá Ok Quiero tirar Piña inclusive Esta ventana abierta ¿No? No La he cagado La he cagado Bueno X el ahora Vale No hay nadie aquí Ok Tenemos a Vale Buena Está tocado Vamos a probar Con la SMG2 Si realmente La han tocado No lo sé La tengo que Aquí pegada A mi izquierda ¿Os no creéis Que va a pusear? Yo pienso que sí Y más Si hacemos esto No vas a piquear Amiga Me parece Me parece Buena Bueno Pues ok Por lo menos Me la llevo Vale No me he dado No sé ni cómo la he matado Te voy a ser sincero Bueno Le hemos pegado un poco Sí que es cierto Que noto como Retroceso En las SMGs Las noto Que están un poco potentes No te lo voy a negar Pero sí que es cierto Que es porque Me tengo que acostumbrar Llevo tiempo Sin jugar R6 También es cierto Y lógicamente No sé Si la han cambiado O no Pero sí que es cierto Que de primeras Las he notado Un poco Un poco pesadas La verdad No te voy a mentir Pero bueno Las he notado Un poco pesadas A ver Buena Me va Hacia allá Confío en mis compañeros ¿Eh? Oh Están Están campeando Detrás de este Es que Eso era una posición El Esa posición Era muy buena Tío Era muy buena Tío Esa Buena De las weas El último está en mea Que plante ya está Hostia Eso le complica A ese amigo Confío Buena Pues sí No te muevas Buena Me gusta Me gusta Trae cartas Sí me gusta Que la primera Hay que ganarla Let's go Me estoy dispoteando Porque estos cadáveres Me quitan misión Ahí está Eso es Aguanta amigo Aguanta amigo Aguanta amigo Sin presión Sin presión Tiempo Sin presión Es un door Un bin He's pushing He's pushing He's pushing you Buena Chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Atentos al canal Porque se vienen más vídeos Y un directo Bastante bastante guapo Como siempre digo Un placer Deja tu like Deja tu suscripción Totalmente gratis Activa la campanita Para que te llegue La notificación De todos los vídeos Que vaya subiendo al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Chao